Se les agradece porque si no fuera que dejaran sus comentarios o mandaran verdad lo que piensan, pues a veces uno no, como no está ahí, no está ahí, por eso a veces que pasan las cosas, pero yo pienso que gracias ahí por decirnos verdad que es lo que está bien o que es lo que está mal, pues. Bueno, quiero mandarle un saludo también muy especial a nuestro hermano Juan, creo que de apellido Quesada, los que nos mandaron la ayuda para los micrófonos, hermano Juan Carlos y su esposa Pati, hermano Juan Carlos, hay un Juan Quesada también, saludito hermano Juanito, y que Dios me lo bendiga hermano Juan Quesada, a toda su familia, también a don Juan Carlos y a su esposa, pues ellos me mandaron un mensaje directamente a mí, y sí mostrando su inconformidad, y pues gracias ahí por hacérnoslo ver, eso nos ayuda a nosotros a ver de qué manera nos organizamos pues y mejorar, porque si no nos dijeran ustedes, pues nosotros nunca aprendemos a mejorar, eso está como un restaurante de comida china que está en la aldea, de nosotros, en una ocasión como yo conozco al dueño Juan, y él nos conoce, en una ocasión mandé a pedir una mi porción de arroz mixto, pero cuando él lo prepara, el arroz va bien rico, bien adornadito, con camarones, y en esa ocasión nos mandaron una porción, donde el arroz iba todo abodocado, no llevaba ni camarones, y el sabor algo raro, y me dice ella, mi amor mira los camarones no vienen como siempre, el arroz no viene como siempre, entonces permíteme, le dije voy a agarrar el teléfono, le voy a llamar al muchacho, al dueño, ay no me dice ella porque se va a sentir mal, no, eso no es hacer sentir mal a nadie, eso es para que ellos corrijan, quizás los trabajadores no están haciendo bien las cosas, y pues eso va a ayudar, y no que más gente se les vaya a ir, porque la comida no está buena, bueno al final le llame al muchacho, y miren que me dijo el dueño del restaurante, me dice Pablo te lo agradezco mucho, de verdad gracias me dijo, porque eso me va a hacer platicar, con los dos muchachos que están ahí trabajando, porque si vos no me lo decís, pues yo no me voy a dar cuenta, y la gente se me va a ir, al final me agradeció, entonces yo igual tengo que agradecerles a ustedes, porque si ustedes no lo dicen, pues nosotros no vamos a mejorar, entonces la conclusión es de que, hemos decidido ocupar a Mari, que ande con Levi, tras de cámaras, y Don Samuel, ya que Don Samuel pues puede cocinar, y en algún momento pues va a cocinar, pues va a ser de ayuda para Mari también, y pues David que ande conmigo, y pues seguir como siempre, lo importante es que ustedes estén contentos, y nos sigan apoyando, y nuestras vistas pues sigan en aumento, verdad, así que Dios les bendiga a todos, y de ver que están torteando allá, pues como quien dice, me está dando hambre, vamos a pasar a saludar a Doña Alma, y a Doña Sandra, vamos a preguntarnos, yo no sé si ahora aquí trabaja, o que va a decir, buenos días, buenos días, buenos días, doña Sandra, cuéntanos hoy, aquí trabaja, o, lo que pasa es que como no se va a faltar ahí a hacer ventas, y entonces este, ella viene aquí a ayudarnos, a ver si se va a ver si está allá de Acuí, pero mientras está aquí, se viene para acá, igual en las carras hacemos atol, y así como ahorita, que es lo que están vendiendo, tortillas, ahorita vendemos tortillas, el chomín, el chomín también, y el chomín como es, es por porción, o es por, por cucharón, es por platillo, a diez quetzales, damos de platillo, a diez quetzales, a diez quetzales, por ser usted, a diez quetzales, a cuatro lados, a quince porción, fuera de medora, tiene que darnos el precio que están dando, porque si no, no les va a tener cuenta, no, si damos, es que más caro no se puede dar, pues, porque toda la gente, se divide, bueno entonces, le vamos a pedir tener hambre, tú mi amor, yo si tengo hambre, no dice que el empacho ya se te fue y ahora dice, Tiene que comer si o si, porque yo no la quiero, la quiero así gordita, pachoncita. Ya se acostumbró así a su cuerpo. Ya me acostumbré, me cuesta. Digo que usted lo va a mirar que va a rebajar, está jodida de la cosa. Yo voy a pensar que no es ella. Entonces, dos porciones. Si, yo solo un poquito. ¿Para qué vamos a comprar? No, vamos a comprar. Bueno, Mari igual pasó igual que yo. ¿Por qué? Porque ella sentía que no quería comer, como que fuera embarazo. Pero gracias a Dios no fue embarazo. ¿Y así se la prueba? Sí, ahí se la prueba de embarazo. No tengo pena. Ya que sí tenía dudas. Sí, yo tenía dudas que estaba embarazada. No, gracias a Dios que no. O sea que, bueno, ahorita no le conviene un embarazo porque para comenzar no tienen ni donde estar. Ah, sí. Que bien. Ajá. La que va a subir va a ser... ¿Usted? Ah, sí. Ajá. Pero gracias a Dios que no fue embarazo. ¿Cómo es que tú no le tienen miedo a los embarazos? Sí, yo sí no quiero todavía. Cuéntenme ustedes cómo le hacen. Van haciendo venta. Pero como aquí están adentro, ¿cómo le hacen? ¿Salen a ofrecer o a entregar afuera? Ah. ¿Cómo se llama a ofrecer? A Doris. A Doris va a ofrecer y ya los voy a entregar a los albañiles ya. Ah. Ajá. Eso lo encargábamos. Bien que la encontramos allá, pues iba con un... Un bacalito, no sé qué iba a llamar. Un empanasto, llevábamos ahí un plato de chumín. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Sí se vende? Sí se vende, no sé, yo sé. Se hace, este... Empanadas también. De todo. Usted, y cuénteme, Yebelin, que no la miro, ¿está escondida o no está? A ver, esta está mala, a ver. No hay nadie. Pero el niño está... Está viendo que hay 20 golosinas. Qué bueno. Ahí va prosperando el negocio. Ajá. Bueno, ahí vienen las dos porciones de chumín. Los tres vamos a comer. No, por favor. Pero... Pero... Doña Alma, ¿esto incluye tortilla o las tortillas por aparte? No. No, él no puede dar la tortilla. No, no por qué. Yo, como le dije, tiene que decirnos. Porque nosotros lo queremos con tortilla. Tortilla porque... Este... A mí me gusta que envíen conmigo todos los favores que me han hecho. Y la comida lo tengo dejado por todo. Fíjese, Doña Alma, que... A veces me da no sé qué. Este es el maquillo o no sé. A lo mejor no le digo ahorita por qué. Mejor voy a comer primero. Le traje una mala noticia. Ah, sí. No, no, no. Pero aquí se acepta lo que es. Lo bueno y lo malo. Así es. Pero mejor se la digo después. Y como quiere. Si ahorita o después. Yo estoy. Tienes que... A lo mejor el caldo se ve caliente, dicen. Vale, hablemos. Bueno, pero a mí me prometen que no se va a enojar conmigo. Porque no voy a enojar. Jajaj. Viera que... hace cuando fue que venimos a grabar aquí? Cuando ustedes la hallamos así malita. Y de hecho, miro que no está... El jueves. Por ahí..., Por ahí tenemos la segunda. Viernes, sábados, domingos... Y, lunes. ¿Cuándo salieron esos videos, mi amor? ¿O no han salido todavía? El cálculo creo que... ¿Ya, ya vio usted los videos? Bueno, los videos ya salieron al aire y... Bueno, lo que me da tristeza es que... Ay Dios, casi que no me gusta dar noticias así, pero lo bueno es de que... De que usted, como dicen, no está tenida. Sí. ¿Usted está buscándole formas? Sí, porque legalmente nosotros hemos estado pidiendo, ¿verdad? Porque hay personas que se vuelven para hacer mi ayuda. Como hay bastantes, de una vez lo tratan a uno con el cliente, ¿verdad? Ilegalmente, no sé, molesta o lastima. ¿Por qué razón? Porque ellos no viven conmigo y no se dan cuenta los esfuerzos del mundo. Porque nosotros, créeme, yo lucho, yo no me quedo así. Por eso que empezaste a hacer mis ventas porque no temía cómo. Y no temía cómo. Pero ahorita viera de que... Madrugo, esto es madrugo, esto es madrugano a la pala de la Mariela, porque no me queda dios. Y bien, vengo en la mañana y para los buses, vengo colo frito, chiles rellenos, bacanas. Sí, me levanto a las 2 de la mañana. Ahorita llego, la semana pasada, comencé como, parece que el otro día es lo que ustedes vinieron. Pues ese día ya había empezado, pero algo va muy raro. O sea, que estás vendiendo ya? Sí. Me voy temprano, yo madrugo a las 2, hago ya a las 4, voy para allá con mis cosas. ¿4 de qué? De la mañana. Ay, está madrugando a las 4. Ajá, pero solo voy a las 7 y vengo para adentro con lo poco que vendí, porque se vende con los trabajadores. Desde las noches, pues, van llevando mis papillas con niña y llevan mis papillas. Y hay días que también no se vende mucho, pero no sé, algo. Y por las tardes que hacemos las dobladas, las cortadas, garnachas y algo. No, pues, bueno, lo que quiero llegar es de que ya, ya han pasado como dos días que salieron los videos y que no hemos recibido ninguna llamada para ninguna ayuda para usted. Yo le digo a Mari, me da tristeza, porque siempre me acostumbro a dar buenas noticias, verdad, pero me imagino que ustedes quizás también están ansiosas de recibir una buena noticia. Pues, mire, pues, gracias a Dios que tengo medicina, estoy tomando medicina, porque Dios bendiga, pues, a una pareja que está ayudando a Evelyn, ¿verdad? Y ellos vinieron y les preguntaron a Evelyn, me decían en el video y enviaron a Evelyn, ¿verdad? Y me decían que Dios bendiga, grande, mire, que ellos, el Señor los conoce, quiénes son, y las multiplican.